Buenos días, queridos amigos. Esta lección tercera de hoy es una lección de pensamiento. En las dos primeras lecciones expusimos situaciones de la Edad Media. Y hoy vamos a internarnos por la selva que empieza a ser dura de taladrar, que es el pensamiento medieval. Una vez más, recuerdo que no estamos haciendo historia de la Edad Media, que en este momento no nos interesaría. Estamos haciendo cuadros fijos de la Edad Media que nos están diciendo cómo el cristianismo y el cristiano se sitúan en la historia y cómo se puede ser cristiano de formas absolutamente diversas que las que hoy empleamos. Y creo que es esencial, decía el primer día, porque estamos ahora en la vertiente de una pirámide, empezamos a bajar una pirámide a la cual nos hemos encaramado durante siglos. Es decir, que estamos intentando el movimiento contrario al movimiento de muchas décadas pasadas. Si antes subíamos, ahora bajamos. Y esta vertiente, este cambiar de situación, tiene preocupados a muchos cristianos, quizá a nosotros mismos, porque estamos temblando ante cualquier cambio, sin darnos cuenta de que el cambio es la situación humana radical. La quietud no es humana, es de muerte. El cambio, por tanto, es lo mejor que puede suceder. Y cuando el cambio es radical, más cosas radicales suceden. Es decir, que el hombre, por lo menos teóricamente, avanza más. Espero, pues, que la lección de hoy sea una lección más. La primera parte es difícil, la segunda será más simpática, no por la exposición mía, sino por el contenido, por los personajes que vamos a mover después. Pero en la primera parte sí que es necesario que quede claro el pensamiento medieval. Y esto siempre es árido. Conviene que recordemos de la última lección que la situación de la Iglesia como clero, lo que a partir de Gregorio VII se llama la Iglesia, equivocadamente, ha durado mil años la situación, o novecientos años largos, cuando el Papa hace la separación entre Iglesia y Estado. La Iglesia son los clérigos gobernados por el Papa y el Estado son los laicos gobernados por el Rey y separa las dos esferas. Está claro que para el Papa esto era bueno en aquel momento, puesto que los seglares, ingiriéndose en la esfera de la Iglesia, la manejaban mal. Y vimos que había obispos y había veces papas, y sobre todo clérigos y sacerdotes y párrocos, puestos e impuestos por los señores feudales o por el patrón de una Iglesia o por el emperador en persona. Con lo cual, los seglares manipulaban la Iglesia, no porque esté mal, posiblemente hoy entramos en una situación en la cual los seglares serán el alma viva de la Iglesia, pero en aquel momento los seglares, con intereses creados, al meterse en la Iglesia, solían meterse desde el lado laico y por tanto era el laicismo que se metía en la Iglesia y gobernaba la Iglesia. Y esto llevaba consecuencias nefastas. El Papa, por tanto, acertó al separar las dos esferas y exponer y decir en los dictatus pape que veíamos el otro día, decir que los laicos son los laicos y van para las cosas del mundo, tienen un programa de mundo gobernados por el Rey y los eclesiásticos son eclesiásticos y van por las cosas espirituales gobernados por el Papa. Las dos esferas separadas, por lo menos en teoría, debían dar como resultado que los seglares son independientes en su esfera y los eclesiásticos son independientes en la suya. Una verdadera depuración que en cierta forma hoy todavía dije, ¿verdad? La injerencia del Estado en la Iglesia, la Iglesia en el Estado, no debe darse y por tanto el Estado y la Iglesia son dos esferas independientes. Cuando esto se dice, es fruto de un libre pensamiento del siglo XVIII, cuando esto se dice, todavía aquí en España, esta es la última palabra hoy en día. Los seglares son seglares, los Estados laicos son Estados laicos, y la Iglesia es la Iglesia, y no hay interferencias entre los dos. Ni hay que meterse, ni hay que manipular desde ninguna esfera. Digo que para los listos esta es la última palabra. Una última palabra que se dice en 1076. No están muy al día los que patrocinan esto. Lo curioso es que aquí hay una gran confusión, porque los más comprometidos de los cristianos de hoy son separacionistas. La Iglesia en una parte y que se quede ahí en la sacristía, la Iglesia en la sacristía, y el gobierno y lo demás, la última consecuencia de esto es que hay que gobernar como si Dios no existiera. Yo estoy ciego y he de manejarme como si no lo estuviera, pues tú verás, verás las que te das. Hay que gobernar como si Dios no existiera, pero como existe, pues ya se gobierna mal. Es que resulta que existe. Ya saben que la cita tan infeliz es de Hugo Gross, un holandés del siglo XVII, que es maravilloso. Dice que el hombre ha de obrar como si Dios no existiera, dando de sí todo lo que puede. Y cuando el hombre da de sí todo lo que puede, Dios existe. Esto sí es verdad. Pero no se dijo así la cita. Y por tanto, digo que la última palabra de separación de la Iglesia y del Estado, la última palabra la dijo Gregorio VII en 1076, hace 900 años. Y digo que esta no es la última palabra porque las consecuencias que vimos el otro día son muy serias. Desde entonces, resulta que los seglares son los seglares y los eclesiásticos los eclesiásticos. Y los eclesiásticos y la Iglesia con el Papa encima son la Iglesia y el seglar no es la Iglesia. El seglar escucha y paga. Y se terminó. Bueno, si mantienes así las cosas, estas dos esperas, entonces está claro que los clérigos son la Iglesia y los laicos no son la Iglesia y van a la Iglesia según les permita el clérigo y van a la Iglesia y el clérigo según si es un poco medieval aprovecha el domingo para trasquilar la oveja, chuparle la leche y enseguida y encima imponerle un impuesto como es el mantenimiento de la Iglesia diocesana, por ejemplo. Y es la última palabra. Y es la última palabra. Esto es una monstruosidad. Y ustedes están pensando ya lo que enseguida se piensa. Ah, este ahora volverá antes de Gregorio VII y dirá que lo que hay que hacer es que la Iglesia se mete por ahí dentro y venga y que manipule. Yo todavía no lo he dicho. Pero lo que sí digo es que es una monstruosidad la separación de la Iglesia y del Estado. Eso sí. Sí. Y si no, dejen tiempo al tiempo. Seis o siete años, nada más. Seis o siete años, nada más. Esto lo vio muy claro Inocencio III y como le vamos a hablar en otra lección ya no lo digo. Pero ciertamente es verdad. En la vida de una persona ¿hay algo que pueda sustraerse de Dios, sí o no? No. Pues entonces se confunde lo civil y lo eclesiástico. ¿Y esto qué significa? Nada. Solamente esto. Que cualquier acto humano tiene trascendencia divina. Eso es todo. Que la Iglesia lo puede manipular. Esto, si la Iglesia es seglar, lo manipulará. Como lo es. Esto es curioso. Se sacó a los seglares fuera y que ha pasado que la Iglesia ha secularizado y desde entonces el Papa, los obispos y los clérigos han reivindicado siempre los honores de los gobernantes de la otra parte. ¿Ah? Claro. ¿Y por qué no los van a tener? Digo yo. ¿Y por qué el Papa no va a ir bajo palio? Que no es del Papa, es de Franco el palio, ¿eh? Aquí lo critican, lo tiran al revés. ¿Y por qué Franco ahora va con...? No, no, si el palio es del rey. Franco tiene todos los derechos de ir bajo palio. Es el Papa el que no puede ir. A ver si nos enteramos. Y las grandes vestiduras de púrpura y tal son de los gobernantes. Los obispos han de ir como San Francisco en calzontillos y les sobra. O sea que la Iglesia manipule, que es lo que enseguida se ve. Es todo lo contrario. Si la Iglesia no es lo que debe ser y la Iglesia somos todos, ven las dos esferas metidas una dentro de otra, si la Iglesia no es lo que debe ser, está claro que se ingerirá e intentará comer como el Estado intentará comer de la Iglesia. Ya evidentemente esto sucede hoy en día en todo el mundo. Separadas las esferas están cada uno comiéndose lo que puede de la otra. Ahora a la Iglesia el Estado le quita las subvenciones. Es que no se les debía haber dado pues estamos igual y ¿por qué se las dio? Venga el Estado metido en la Iglesia y la Iglesia está predicando contra el Estado o a favor del Estado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Las dos esferas no deben separarse. Gregorio VII lo hizo en un momento en que era necesario es una postura del péndulo pero el péndulo ha vuelto a correr y ahora las cosas van al revés exactamente y el hombre que al final de este siglo se encuentra perdido en su mundo está levantando los ojos y dice bueno, ¿qué estoy yo haciendo en esta tierra? ¿Y qué es mi vida? ¿Y qué significa ser hombre? Y la respuesta es una sola si ser hombre significa ser hombre 25 años o 80 y estar en la tierra significa pues ver como desplumo al vecino y entonces está claro está claro que estamos perdidos y este final de siglo es el final de una época y acabará con nosotros. Ahora, si la respuesta es que la vida del hombre es algo que empezó misteriosamente y que termina en la eternidad la vida del hombre lo laico termina en Dios. Es que si digo lo contrario y digo la vida del hombre pues es la vida del hombre y la iglesia representante de lo trascendental no debe meterse estoy diciendo que el hombre no tiene nada que ver con lo trascendental y que se le puede gobernar al hombre con una marioneta porque no tiene más sentido que el sentido de su vida hay que gobernar como si Dios no existiera es un insulto al hombre ¿Cómo que hay que gobernar como si Dios no existiera? Cuando el hombre es Dios en crecimiento y yo le puedo gobernar ignorando del hombre lo que es esencial en el hombre no se puede gobernar ignorando la grandeza del hombre y la grandeza del hombre es divina luego si fuéramos honrados bastaría que un gobernante declarara que quiere gobernar como si Dios no existiera para obligarle a dimitir inmediatamente es igual que si el gobernante dijera como yo gobierno sobre borregos pues no tengo para nada en cuenta la eternidad eso es todo eso es todo se trata de la dignidad del hombre no se trata de la iglesia que muchas veces no ha sabido defender esta dignidad porque en consecuencia los gobiernos quieren gobernar como si Dios no existiera porque el Dios que esgrime la iglesia les ha estorbado mucho tiempo este es otro tema si el Dios que muestra la iglesia muchas veces es el verdadero lo mejor que se puede hacer es gobernar sin Dios esto está claro ahora si es falso el Dios que enseña la iglesia habrá que estudiar un poco más y decir no que hay que gobernar sin Dios a ver si nos hace falta dar un paso más hacia Dios para gobernar como toca que esto es muy diferente esto es lo que vamos a ver hoy con el pensamiento ven que nos hemos encaramado por el pensamiento esto es importante el tiempo de Abelardo y San Bernardo la anécdota que ustedes saben de Abelardo vendrá al final en la parte hermosa de la conferencia que es la segunda parte pero hoy prescindiendo de anécdotas vamos a presentar el choque de dos pensamientos medievales el pensamiento clerical y el pensamiento laico por un lado Abelardo es un laico y no lo es porque es un clericus pero he de explicar una vez más que clericus en la edad media clérigo en la edad media significa estudiante estudiante cualquier chicuelo de 17 años apuntado en la universidad entonces empezaban tímidamente en París con surbón los colegios generales y luego vendrá la universidad cualquiera apuntado a la universidad era clérigos claro tú lees de un medieval que era clérigos y saltaba tapias cada noche y dices que hay clérigos bueno también lo hacían los clérigos de verdad clérigos significa estudiante nada más lo que pasa es que a los estudiantes en el siglo XI a los estudiantes como eran clérigos se les hacía la tonsura la coronilla tú vas y dices uy cuántos clérigos si son clérigos pero de la universidad es importante la palabra porque está dentro de lo que estoy diciendo oye y por qué un estudiante universitario se llama clérigo ya tenemos iglesia y estado juntos un clérigo clérigo es un eclesiástico y basta apuntarse a la facultad de letras de París para ya ser clérigos evidentemente y por qué un estudiante es clérigo porque esto proviene de una época la anterior en que los únicos estudiantes que había eran clérigos porque los demás eran labriegos y no estudiaban mira si es fácil lo clérigo es una copia de la iglesia como en la primera edad media los únicos que estudiaban eran los eclesiásticos los clérigos por inercia cuando empezó a estudiar alguien que no era eclesiástico también se llamó clérigo lo clérigo significa estudiante nada más luego los estudiantes que seguían por el camino de la iglesia llegaban a ser digamos eclesiásticos en tiempo de Gregorio VII antes los eclesiásticos y los seglares eran todos la iglesia y se confundían y aquí un ejemplo pues que clérigos igual significa laico que eclesiástico es estudiante pero pues la oposición del mundo entre clérigos laicos y clérigos eclesiásticos se ve ahora en el siglo XI para introducir este pensamiento he copiado un trozo de un escritor español Hernán Pérez de Guzmán que escribe ya en el siglo XIV y cuenta en el mar de historias que algunos habréis leído un encuentro de los cruzados españoles con Saladino Saladino era el rey de Tierra Santa el sultán de Tierra Santa y cuenta lo siguiente fíjense bien y cómo piensan los medievales Pérez de Guzmán está recogiendo una anécdota en el mar de historias que él ha recogido seguramente de la edad media del siglo XI o XII dice así gran gente de cristianos pasó a Siria y cercaron la ciudad de Acón y allí con pestilencia y allí por pestilencia se perdió la mayor parte de la hueste y de los que quedaron la mayor parte fue presa estos son los cristianos y entre ellos un buen grupo de españoles así que la peste como siempre diezmó las falanges de los cruzados y los que quedaron vivos pues fueron presos vinieron los turcos y acabaron con ellos a los cuales según las historias de Florencia tan humano y benigno se mostró Saladino que dándoles para el camino les envió a sus tierras Saladino fue tan amable cuando los vio diezmados les dio unas tierras para cultivar e incluso dinero para el camino pero según se dice antes Saladino quiso hacer con ellos un acto alegre y placible a modo de burla muy típico de Saladino Saladino debía tener una ironía increíble tenía un gran corazón su fama todavía dura la de Saladino es un un sultán de fama mundial tenía muy buen corazón pero le gustaba humillar con sorna solamente los medievales humillaban a patadas de una forma de humillar él lo hacía humillando pero de palabra o con gestos aquí un caso a modo de burla pues mandó que todos viniesen ante él cada uno aparte con sus oficios quiere saber cómo se manejan los cristianos que vengan pues por grupos los caballeros los clérigos que vengan por parte según los oficios y como los primeros fuesen los clérigos los clérigos son los eclesiásticos y los estudiantes normalmente eclesiásticos todos en aquel momento les pidió qué oficio tenían y en qué trabajaban mala pregunta para un clérigo y debió oler los Saladino y por eso hizo la pregunta así cuando vio todos los clérigos delante como iban por grupos y vosotros qué oficio tenéis y en qué trabajáis y ellos respondieron que no trabajaban aquí una definición de clérigo clérigos vagus no trabajaban es muy importante porque verán como después entramos en la discusión de hoy que se centra en esta situación los clérigos respondieron que no trabajaban ni tenían oficio ninguno sino que vivían y se mantenían de cantar sí, claro eran clérigos la mayoría eran monjes las monjes cantaban en la edad claro cantaban entonces eran unos clérigos evidentemente que no vivían de la misa algunos habrían me figuro en el grupo que eran sacerdotes pero eran los de menos claro eran monjes y sobre todo si esto es del siglo XIII pueden ser monjes justamente bernardos y del temple los templarios que eran monjes y guerreros a la vez seguramente eran monjes solos porque verán por lo que dicen lo del cantar se mantenían de cantar y por este oficio les daban grandes rentas y salarios los cristianos con tal que cantaran con tal que me cantes una misa te doy pues mil pesetas y tenían honores y dignidades y así que cantando por los muertos ajá funerales es que habían aparecido los funerales los de hoy los negros y cuanto más negro ponían y más triste era la canción más se pagaba por el funeral claro ¿qué es lo que hace poner un funeral? acumular tristezas penas y llantos y si alquilas a las lloronas mejor todavía y si alguien se rompe las carnes con las uñas más todavía y se paga vivimos todavía que curioso es la aparición de los funerales los funerales antes en la edad media y en la antigüedad eran fiestas se celebraban celebraban los funerales porque un hermano había entrado en la eternidad en la edad media cuando había tantas pestes los funerales eran por toneladas y la gente moría en carretas está claro que la gente se dedicó a hacer funerales uno de los oficios más visibles de los clérigos aún hoy aún hoy qué triste ¿verdad? bueno pues cuanto más negro era el funeral más cobraban y así cantando por los muertos se enriquecían o sea que vivían de los muertos qué pintura para un sultán que no conocía el cristianismo el sultán maravillose mucho maravillose mucho de esto que hubiese tal usanza que los hombres se enriquecieran por cantar como cigarras y dijoles que sin duda debían ser tenidos por discretos los que tal camino habían sabido escoger que sin trabajo y sólo cantando enriqueciesen lo cual no se halla en ningún oficio o sea que el sultán es un oficio maravilloso nadie cantando se enriquece otra vez escogido un buen oficio cantar os enriquecéis después hizo venir ante sí los capitanes de las gentes de armas y los caballeros otro grupo y preguntóles acerca de su vida y de su arte y ellos le dijeron que trabajaban mucho y aventuraban sus personas en grandes peligros y hacían grandes dispendios y cargaban sus conciencias y de todo esto reportaban poca utilidad y pequeño fruto esta es la decisión de los caballeros trabajaban mucho peleaban mucho exponían su vida entera y recibían poco fruto y el sultán con una sonrisa les preguntó ¿y por qué nos hacéis clérigos? cosa que los cristianos habían descubierto antes que él el mejor oficio es hacerse clérigos lo propio esto con los mercaderes también les preguntó al final ¿por qué nos hacéis clérigos? es decir que el sultán que le gustaba de humillar tenía una buena humillación que hacer ante todos todos os quejáis de que trabajáis mucho y os matáis pero si ya antes he visto los clérigos ¿por qué nos hacéis clérigos y vivís bien? esta es la situación medieval Abelardo y San Bernardo me hacéis clérigos